Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Groland y El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, Arriba, Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermuda, Bajama, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Turinami, Guyana, Francesa, Bárbaro, Ciguá Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia Polonia, Rumanía, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán Isidia, El Líbano, Israel, Portania, England, Huguay y Bahrein Holanda, El Ducado y Béjica, Portugal, Francia, Inglaterra y España India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan Cambuchea, Malatia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Mongolia y Laos, el River, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, La Guinea, Argelia y La Gana Burundi, Nesoto y Malagüito, Guelajara, Español ya no está Níger, Nigeria, Shasta y Liberia, Egipto, Benin y Gabón Tanzania, Somalia, Kenia y Madrid, Sierra Leona y Argel Daome y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Saire Etiopía, Guinea, Biso, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia Creta, Mauritania y Transilvania Monacolistas y Malta, Palestina, Sisi, Australia, Sudán